yo yo qué tal gente qué tal estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y gente hoy estamos con un vídeo que tenía preparado hace días y la verdad es que lo quería subir hoy día sábado porque es que estaba bastante potente y además esta semana la mayoría de las veces son semanas de truco ya que no está warship y es lo que podría hacer ustedes saben que a mí de pronto no me apetece mucho subir eventos de pronto el doctor te porque para mí son demasiado repetitivos para mí el evento del día si no me equivoco el día miércoles del doctor te lo deberían cambiar por un nuevo evento que puede ser debajo del agua con el submarino y las tropas pero bueno ya eso son cuestiones de de supercell ya y yo no puedo intervenir y con qué vídeo estamos tino qué vídeo tenías preparado tú y es que fíjense fíjense muchas veces nosotros no logramos comprender por qué es que no podemos tumbar los cuarteles enemigos y no que las lanchas las tenemos no que vamos a mejorar lanchas no de que y nos enfocamos tanto en mejorar lancha y cañonera que a veces no le paramos no prestamos la atención necesaria a lo que es nuestra armería y hoy voy a traerle los consejos más especiales más potentes para poder mejorar la tropa y los ataques primordialmente mientras le muestro los ataques de mi fuerza operativa que es la fuerza operativa de alfredo y desde acá un saludo alfredo es un crack es un crack y bueno voy a mostrar el primer ataque que el ataque del amigo pip y vamos a ir con el vídeo gente vamos a ir con el vídeo el primer consejo es identificar qué tipo de jugador eres como así de qué tipo de jugador soy tino hay varios tipos de jugadores están los que juegan full su cas están los que juegan matones y su ca están los de full guerrero están los de tanques están los de tanques y viejos y qué vamos a hacer con eso bueno identificar qué es lo que nosotros necesitamos principalmente para poder jugar no y ya teniendo identificado cuál es la tropa que más nos gusta o que más sabemos jugar ya ahí podemos tener más en cuenta cómo vamos a atacar y siempre entrenar con esa combinación porque no es lo mismo atacar full su cas que atacar full matones son dos cosas demasiado distintas o atacar con tanques son especialidades demasiado diferentes de y así que vamos con el segundo consejo que la verdad es que hay antes de terminar con el primero e intentar mejorar lo que es nuestra combinación ya de pronto de que te gusten los tanques intentar mejorar los tanques y obviamente los médicos que es lo que la mayoría de la gente usa con los tanques no y ahora si vamos con el segundo siempre siempre tener estatuas rojas obras maestras de vida y de daño en tropas y por qué tino porque es tan especial simplemente gente es especial porque es que eso es como si nos subiera uno o dos niveles dependiendo de cuán cuán porcentaje nos haya salido en las tropas yo tengo 30% y 29% y eso me sube un nivel y medio de cada tropa y la verdad que es bastante potente bastante especial y más si es en los tanques que me sube bastante y en mis matones y zucca que si ustedes han dado cuenta es la combinación que más que más he usado en todo el canal y vean este consejo en este quiero que lo anote gente este consejo quiero que lo anote y es que he visto que mucha gente se pone a mejorar minas boom y minas comunes y eso no se debe hacer gente mejorar minas y minas comunes eso no se debería hacer y por qué tino porque no podemos mejorar minas comunes porque estamos malgastando tiempo gente y lo primordial es mejorar primero el ataque para poder recoger recursos para luego poder hacer buenos ataques y poder tener los recursos necesarios para defender porque si nos imaginamos que simplemente tenemos defensas al máximo y tendríamos matones al nivel 1 y zucca al nivel 1 de qué nos va a servir tener defensas al máximo si al final ni mejorando los almacenes al máximo vamos a poder hacer vamos a poder hacer algo por decir así no algo bueno sino poder mantener nuestra aldea nuestro nuestro ejército y nuestros diseños no lo vamos a poder hacer por mucho que queramos gente así que hay que mejorar primero el ataque y no mejorar minas ni tampoco las minas boom el 5 ojo con este no está mal gastar el oro con los héroes no está mal nunca ha estado mal simplemente que prefiero mejorar tropas en la armería que mejorar el héroe hay que buscar primero para mejorar las tropas en la armería y no mejorar el héroe porque si vamos a mejorar el héroe y no mejoramos las tropas en la armería que estamos logrando que estamos haciendo si se supone que el héroe es un complemento al ataque no el ataque es un complemento al héroe así que hay que tener ese punto en cuenta cuál fue el ataque que habíamos visto el de Kale bueno vamos aquí con el de Alfredo no estamos haciendo nada gente el sexto consejo es bueno es bueno mejorar el botiquín no estoy diciendo que no sea bueno mejorar el botiquín simplemente que nivelar esa mejora del botiquín con la mejora de las tropas como así que nivelar esa mejora del botiquín tener siempre el botiquín tres niveles abajo de nuestras tropas principales si yo tengo mis matones al 13 que debería tener yo gente a qué nivel debería tener yo el botiquín al nivel 10 siempre mantener los tres niveles abajo y por qué tino por qué o sea que tiene de especial es que el botiquín no es tan importante gente como lo es nuestras tropas y si nos ponemos a mejorar y no mejoramos lo que es si si nos ponemos a mejorar si nos ponemos a mejorar el botiquín y no mejoramos nuestras tropas no estamos logrando nada gente así que hay que tener bastante cuidado con eso no mejorar y nivelar el botiquín al nivel de nuestras tropas y vamos con el séptimo y último consejo mejorar la armería al nivel máximo de tu cuartel yo no he mejorado mi armería yo no he mejorado mi armería al nivel máximo en mi cuartel creo que me falta un nivel o dos niveles apenas y como así tino donde está mi armería yo el cuartel pasado cuando estuve la tenía al máximo mi armería esa era mi armería de nivel máximo decidí mejorarla así para qué para poder mejorar tropas por un largo tiempo ahora mismo que piensan ustedes yo que voy a mejorar con el oro que consigue al limpiando el mapa y y atacando eventos que piensan ustedes que sería lo más favorable mejorar artillería bombardeo mejorar 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 antes de mejorar botiquines y tropas que no usemos yo personalmente no uso los soldaditos para nada y la mayoría de tropas que uso son los guerreros los tanques pero los tanques de vez en cuando y de cuando en vez y más uso los matones y la azúcar gente así que ya saben vamos a buscar para mejorar lo que está en nuestra querida armería que es parte primordial de nuestro ataque es lo que nos da el ataque lo que nos da los recursos para mí es de lo más importante del juego para no decir que es lo más importante del juego yo prefiero tener una mería máximo que tener lanchas al máximo gente y gente hasta aquí el vídeo de hoy gente gracias por todo el apoyo gracias la verdad gracias gracias gente y como digo siempre como comenzamos terminamos terminamos